El realizador colombiano Sergio Cabrera presentó en el Festival Internacional de Cine de Miami su filme Todos se Van. La cinta está basada en la novela de la escritora cubana Wendy Guerra, que obtuvo el premio de novela bruguera en el año 2006, pero que fue censurada en la isla. Tatiana Riquelme conversó con el cineasta sobre este largometraje. Todos se Van trata la historia de Nieve, una niña cubana que tiene que hacer frente a la lucha de sus padres por obtener su custodia. ¿Con quién te prefieres venir? ¿Con tu papá o con tu mamá? El filme se desarrolla en los años 80, en medio de una de las peores crisis económicas de la isla. Me pareció que era una historia que valía la pena contarse porque es una historia sobre la autoridad y la libertad. La confrontación entre la autoridad y la libertad, todos esos miedos de ella y toda esa intromisión del Estado en la vida privada de los padres, en su propia vida privada. Pues estoy absolutamente seguro que cualquier cubano que haya vivido situaciones similares se va a sentir muy conmovido. Todos se Van es una historia basada en la novela autobiográfica de igual título de la escritora cubana Wendy Guerra. El realizador asegura que la cinta es fiel a la obra. Antes de rodar la película tuve dos reuniones con ella en Madrid y a ella le gusta, le gustó mucho la película, se emocionó mucho viéndola. Cabrera explica que la cinta fue rodada en la ciudad de Santa Marta y en las afueras de Bogotá al no recibir permisos de las autoridades cubanas para grabarla en la isla. Ingenuamente pedí permiso a ver si me dejaban rodar en Cuba, pero no me dejaron, el libro nunca ha sido publicado en Cuba. Como no me dieron la autorización para rodar en Cuba, entonces decidí rodar en Colombia. Para mi gran sorpresa la invitaron al Festival de Cine de La Habana. En un paréntesis de su historia, el realizador destaca el trabajo del cineasta independiente que supera las barreras de la censura en la isla. El cine independiente cubano es un cine muy valiente, es un cine que está tomando muchos riesgos, muy crítico de su país, de la sociedad, es un cine inteligente. Que por cierto es un cine independiente que se ve más fuera de Cuba que en Cuba porque todavía no es fácil distribuir una película que critique la sociedad. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.